Por ejemplo, la otra noche, Bebeshita estornudó y se paró así a pelear. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te pones de uno ruido para despertarnos. Y Lupillo le dijo, eso te lo buscate, y se paró y se fue. La casa de los famosos cuatro. Lupillo Rivera le quita la protección a Cristina y a Lana menciona que en la noche pelea con la Bebeshita y hace ruido para no dejarlas dormir. Ya no la soportan en la casa. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la habitación agua, a Lana le comentó a los diferentes participantes que en ocasiones Cristina exagera mucho las cosas. Como por ejemplo, una noche Bebeshita estornudó y de inmediato Cristina se levantó y empezó a hacer un escándalo diciendo que por qué hacían tanto ruido. En otra ocasión, era de madrugada y Cristina se levantó a buscar cosas en los cajones y de inmediato eso las despertó, dando a entender que busca la manera de desquiciar al cuarto. En ese momento, la melaza comentó que cuando él se encontraba en el jardín tomando el sol, Lupillo Rivera estaba en una banca y Cristina fue directamente con Lupillo a decirle que se encontraba sola. Pero Lupillo no le siguió el juego y le dijo que eso se lo buscó ella misma. Posterior a eso, Lupillo se levantó y se fue. Por ese motivo, se han percatado que el cuarto tierra le ha quitado la protección a esta mujer. Todo esto porque el día de hoy llegaron fanáticos que le advirtieron a la agrupación tierra que no le tengan confianza. Esto aparentemente afectó a Cristina y al mismo tiempo, Clovis y Cristina decidieron ya prácticamente no estar jugando a que eran novios o amigobios. Por ese motivo, Cristina está completamente sola y cuando quiso refugiarse en Lupillo, él no se lo permitió porque le es fiel a su equipo. Así que dime tú qué opinas. ¿Qué piensas de las travesuras que le hace Cristina a la bebesita y a Lana para despertarlas y que ahora se encuentra sin la protección de tierra? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.